A las doce de la mañana Vino mi hermano a buscarme Que en estos mismos momentos había muerto nuestra madre Había muerto nuestra madre Salí a la calle y robé Para encerrar a mi madre Y cuando hoy venga el encierro A la cárcel me llevaron A la cárcel me llevaron Cuando salí de la cárcel Al cementerio yo esperé Iba en busca de mi madre Pero allí no la encontraré Pero allí no la encontraré Cuando iba de salida Fise en beso y sentí frío Hoy una dos que me dijo No me pises hijo mío No me pises hijo mío Clave la rodilla en tierra Y clame a la dirigentura Padres, si estos son tus huesos ¿Dónde está? Tu sepultura Tu sepultura